Así es, Ñeñeco. Aquí estoy con la primera de las cuatro parejitas. Esta pareja viene desde Villajuana y los vamos a enfrentar en el primero de los tres desafíos. Hoy toca los limones. Ya les recordaré qué tienen que hacer. La primera pareja se trata de Los Lebrón. ¿Tu nombre cuál es? Mariani. Mariani. ¿Y tu esposo cómo se llama? José Francisco. José Francisco Lebrón. Sí. ¿Dónde tú conociste a José Francisco? En el play. ¿En el play? ¿En cuál? ¿En el que es que ella? No, en uno que quedaba frente a mi casa. Ah, ok. Un estadio de pelota o de softball. De softball. ¿Y qué hacía él ahí? Él es jugador de softball. Ah, ¿tú juegas softball? Y tú lo viste jugando y te llamó la atención ese moreno. ¿Cómo fue la cosa? Cuéntame. Así mismo. Entre el grupo de softballistas había uno que te llamaba la atención y era él, José. Sí, porque yo iba mucho al play porque mi papá es manager. Ah, ¿tu papá es manager de un equipo de softball? Sí, entonces ahí fue que yo lo conocí. ¿Tú viste siempre al play a ver el juego de softball o a escautear a alguna pareja? ¿Cómo era la cosa? Cuéntame. A ver los juegos, a ver los juegos. A ver los juegos. Sí. ¿Y lo viste a él y te le acercaste tú a él? No. Porque tu papá es manager. ¿Él jugaba en el equipo de tu papá? No, ellos no se conocían. Ellos no se conocían. ¿Él fuiste un día que tu papá no estaba a jugar? Él fue de invitación. Ah, él fue ese día invitado por el equipo de tu papá. Exacto. Ya. ¿Y fuiste al play y te gustó? No. ¿Él no te gustó? ¿Y cómo me dices que te gustó al principio y que no? Cuando él se acercó a la grada, yo estaba sentada en la grada. Después de que él terminó de jugar pelota, él se sentó al lado mío y comenzamos a hablar. Ok. ¿Y qué te motivó a sentarte al lado de ella? Había una amiga de ella que me habló. Entonces, nada, yo la saludé, normal. Cuando ella se fue, ella me preguntó que si ella era novia mía, esto. Yo le dije que no. La amiga, ella te preguntó a ti. Exacto. Es decir, Mariani, tu esposa, te preguntó si ese era tu novia. Entonces, yo le dije que no, que éramos compañeros de trabajo. Ok. Yo trabajo en una discoteca. Ajá. Villa Mella, entonces... ¿Y ella también trabajaba allá? No. Era totalmente retirado. Ella vivía en Villa Mella, pero muy, muy lejos. Ok. Entonces, nada, de repente, no sé cómo fue, ella nunca había ido a aquel lugar. A la discoteca. Sí. Ah, porque tú le diste las coordenadas de la discoteca. No, porque la amiga mía, que también era amiga de ella. Ok. Que no sabía, ella fue junto con ella ya. Y tú en la discoteca, ¿era camarero, bartender, DJ? Seguridad, seguridad. Seguridad, bueno, alto y fuerte. Entonces, la veo, comenzamos a hablar y cosas. ¿Y no te sorprendió haberla visto? Claro, yo le pregunté, pero ella estaba como muy, muy en su lado. Entonces, yo no quise hablarle mucho, porque también estaba en trabajo. Ok. Entonces, tú fuiste a la discoteca, era tu muchacha. Bueno, tú le preguntaste a la amiga por él, ¿cierto? Sí. Cuéntame esa historia. ¿Qué le dijiste a la amiga? Nada, yo le pregunté a otro, ¿lo conoce? Me dijo, no, él trabaja en una discoteca, que yo trabajo allá también. Y yo le dije, ay, ¿y dónde queda esa discoteca? Y nada, ella me dijo, sí, venga, yo te llevo. Y nos fuimos un fin de semana. Y fueron un fin de semana. Entonces, cuando yo llegué, que él me vio, él como que no pensaba que yo era yo. Que tú eras tú, porque fuiste diferente. Claro, entonces, no. Pero fuiste en plan de conquista. Como que se sorprendió. Fuiste en plan conquista. Te vestiste en plan conquista. Más o menos. Ya, y él estaba trabajando como seguridad, el pobre. Te mantuviste el margen, ¿qué? Y entonces, ¿no lo pudiste sacar a bailar? No, porque él estaba trabajando. Estaba trabajando. ¿Y cuando se acabó el trabajo, lo esperaste? No. ¿Y qué pasó? Seguía yendo bares, fue una semana. Ah, fuiste frecuentemente, hasta que él se diera cuenta que tú estabas por él. Claro. Porque a ti te da vergüenza decirle, estoy enamorada de ti. Sí. ¿Cuándo perdiste esa vergüenza y se lo dijiste? Realmente, yo no se lo dije. Y se lo mandaste. Yo se lo di a entender. ¿Se lo mandaste a decir, se lo diste a entender? No, se lo di a entender. ¿Cómo? Miraditas. Ajá. Ya, ajá. Es así, ñañaco, la mujer no necesita hablar. La mujer con hacer un picar de ojos y decir, bueno, y visitar ya. Frecuentemente, un lugar como ese es más que suficiente. ¿Ya tú te diste cuenta que ella estaba por ti? Sí, más o menos. Yo varias veces porque... ¿Y tú tenías tu novia en ese momento? No, yo estaba soltero. ¿Tú estabas casado? No, yo estaba soltero. Entonces, nada, en varias ocasiones yo miraba para atrás y miraba, veía que ella estaba... Mirando. ...detrás de mí. Entonces, nada, yo también quería decirle algo, pero como que la vergüenza tampoco. Pero entonces llegó el momento cuando cerramos. ¿Ese fue el cuarto fin de semana o el tercero? Exacto, como el tercer fin de semana más o menos. Ella se quedó hasta el final. Exacto. Entonces, ella me dijo, no íbamos, pedimos un taxi y no cabíamos en el vehículo. Entonces, la amiga de ella me dice, entra para yo sentarme en tu pierna. Entonces, yo le dije, no, entra tú adelante para yo sentarme en la de ella arriba. Entonces, ahí ella se sentó en mi pierna normal. Cuando llegamos al destino, yo le dije a ella que me diera su número. Entonces, ahí ella me dijo, porque como que era tabas reverde, no quería soltar. Y me dijo, yo te voy a dar mi número porque yo me senté en tu pierna y tú no te pusiste de fresco. Y nada. Oye, la que sabia. Ahí me dio el número de teléfono. Entonces, ya cuando tuvimos algo un poquito mejor, que ya nos acercamos más, ella llegó el otro fin de semana. A la discoteca. Exacto. Eso fue un viernes. Entonces, ella me dijo, mira, ¿y mis regalos? Yo cumplí año ayer, ayer, septiembre 10. Y yo le dije, ah, ¿tú cumplís año ayer? ¿Qué cosa? Pues yo cumplo año hoy. Entonces, ella me dijo, mentiroso. ¿Y esto? ¿Qué sé yo qué? Entonces, yo tuve que enseñarle la cédula. Y ahí ella, como que nos fuimos más. Pero todavía a todos estos están hablando y no se han dado un beso, ni se han confesado que están enamorados. Sí, bueno, en el transcurso ya, otro fin de semana. ¿Otro fin de semana? Ah, pues esta fue una parejita que duró mucho. Coméntese en amores. Esa misma noche, cuando nos fueron a llevar, nos llevaron una guagua grande. Entonces, ahí, ya como ella ya se había sentado en mis piernas, yo dije, bueno, déjame pegarme. ¿Por qué? Entonces, me la acerqué. Ahí le di su besito y sus cosas. Ahí comenzaron los amores. Exacto. ¿Y cuándo tú lo llevaste a tu casa con tu papá, el manager, a presentarlo? Yo duré mucho para llevarlo. Ay, ¿duraste qué tiempo en esos amores escondidos, entonces? Duramos un tiempecito. Y después nos casamos. Cuando yo nos casamos, fue que yo se lo presenté a mi casa. ¿Cómo? ¿Después de haberte casado se lo presentaste? Sí. ¿Y qué pasó ahí? ¿Cómo fue eso? Sí, claro, en escondidas. Todo el tiempo juntos. ¿Y qué pasó que deciden casarse? Sin decírselo a los padres. Lo que pasa es que yo viví en Guaricano. Ajá. Y él vivía en Villajuana. ¿Y tu papá vivía en Villajuana? No, mi papá vivía en Guaricano. Yo en Guaricano, entonces era muy lejos, no quedaba a distancia. Ajá. Le dije, vamos, para que así, mi mamá vive cerca y vamos donde mi mamá para que la conozca. Entonces ella me dijo que está bien, pero la verdad es que yo no vivía con mis hermanos, yo vivía solo. Entonces yo la llevé, entonces ella me dijo, ¿y tus hermanos? Y yo dije, no, mira, yo vivo solo y cosas. Y ahí cayó en la trampa. Entonces me dije, ¿por qué tú me hablas mentira? Yo le dije, no, lo que pasa es que yo te quiero cocinar y cosas, tú sabes. ¿Y le cocinaste? Entonces le cociné. Ajá, le cocinaste uno, ¿qué? Macarrones con queso. ¿Y qué, después de los macarrones? ¿Durmieron la siesta? Entonces ya ella visitaba, iba frecuentando a mi casa. ¿Pero después de esos macarrones durmieron siesta? Sí, tuvimos una tardecita ahí bien larga. Se comieron unos macarrones en cheese. Sí, tuvimos una tardecita larga. Entonces yo, no nos podíamos ver de noche porque como ella vivía con su padre, vivía con su papá. Ya, está bien. Entonces yo un día la invité de noche y se quedó en mi casa. Ahí. Las horas volaron. Y se amaneció ahí. Ya amaneció ahí. Pero ya cuando nos despertamos, ya dijimos, no, vamos a esperar un rato más y te vas ahorita de día. Ajá. Bueno, ella llegó a la casa, pero ya yo le había propuesto. Que se quedara ya. No, ya yo le había propuesto que vivamos juntos y cosas. Exacto. Entonces ella me dijo, no, que vamos a ver, que mi papá es un problema. Pero ese día ya, ¿qué pasó? Cogió para la casa y cuando ella llegó a la casa, ¿tú no andabas con ella? ¿Tú andabas con ella? No, yo la mandé en un taxi. Ok, y entonces, ¿qué pasó? Nada, yo estaba como que me me había dado una pela. Ah, y llegaste y ¿qué te dijo papá? No, mi papá me dijo que lo mismo de siempre, lo mismo de todos los padres. ¿Qué te dijo? Yo estaba, estaba preocupada porque yo no la había llamado y muchísimas cosas. Y ahí tú. Bueno, papá, yo me casé. Ah, recogiste tu ropa y te fuiste de una vez. Sí, me fui. Qué bien, qué bien. ¿Tienen hijos? Sí, una niña. ¿Cómo se llama? Maylia Adriana. Ahí está, la vemos en pantalla mientras José se pone en posición de juego para jugar a los limones. Ya saben, les reitero, les cuento lo que tienen que hacer. Ponte de este lado, el tiempo va a correr cuando yo diga la palabra bien, así que tranquilita. Tiene que pasar tres limones, metiéndolo por la pierna derecha y pasándolo por ahí hasta sacarlo por la pierna izquierda y colocarlo en el recipiente de cristal. Para este juego tenemos un minuto de tiempo límite máximo, ¿de acuerdo? Y la parejita que pase los tres limones en el menor tiempo consigue cuatro puntos, la segunda tres, la próxima dos y la siguiente uno. El tiempo corre cuando yo diga la palabra bien. Un, dos, bien, corre el tiempo. Ahí está. Comenzaron de inmediato. Esta es la pareja que está haciendo que estos limones vayan a pasar de inmediato. Ellos son los Lebrón, José y Mariani que están, vinieron desde Villaguana, desde el barrio del Moreno. Este ya que ve un minuto que tenemos para que ellos pasen los tres limones. Y ya va el primer limón, creo que sí. Fuápete, viene el primer limón. Parece que el muchacho no usa de los pantalones apretados que usan todo tigre. Ahora que viene aquí, viene ella. Ella es Mariani que está ahí aplata como una chinera. Subiendo los limones. Viene el limón pasando por donde... Ey, cuidado, ey. Callejón de Regina, no se vaya a confundir. Viene bajando. Ok, el muchacho se ve que no tiene mucho pelo en la pierna porque ella está igualito. Viene el segundo limón y lo puso. Yeah. En un minuto. Parece que lo van a hacer en un tiempo récord de dos minutos. Pero vamos a darle. No importa. Hoy va muy bien. Son los Lebrón que vinieron de Villaguana a participar. Y ellos quieren llevarse sus diez mil pesos. Ella no le importa romperle nada a nadie. Ella lo que quiere es su cuarto. Mira cómo el... Ey, qué total. ¿Qué? Ahí no hay nada. Viene bajando el tercer limón. Y ella lo va a poner. Y creo que sí. Creo que viene el tiempo. Y... ¡Tiempo! Vemos la repetición en pantalla. En la repetición vemos cómo empezaron a ir a hacerlo con muchísima rapidez. Qué chulería porque los Lebrón trataron de pasar los limones. Y en este caso pasó el primero, pasó el segundo. Y mira cuando el tercero lo puso. Lo puso, mira, al ras. En un minuto.